La Prefectura informa. La Prefectura informa. Por conmemorarse el 5 de junio, el Día Mundial del Ambiente, la abogada Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, lanzó la campaña Esmeraldas Yo Te Quiero Verde, que tiene como finalidad la concienciación de la población, en especial los niños, para cuidar, proteger y conservar el ecosistema de la provincia. Esto se trata de concienciar a todos los habitantes de esta bella provincia, que cuidemos nuestra naturaleza, que cuidemos y preservemos lo que tenemos. Y qué más que poner el ejemplo con los niños. Es por eso que hoy están presentes aquí algunas instituciones educativas, donde ha habido una maravillosa mañana junto con ellos. Steven Mercado y Sebastián Blanco, estudiantes de la Escuela 21 de Septiembre, agradecen a la Prefecta y le piden que siga luchando por una provincia verde. Maravilloso, muy bonito de todo eso. Estoy muy alegre por ella porque va a transformar Esmeralda en una ciudad verde. Saludos y gracias por los que nos ha brindado. Hermoso porque hablamos sobre el medio ambiente y que siga luchando por Esmeralda. En el evento se realizó la entrega de un kit con una funda de compost, tres macetitas y semillas para que los niños siembren en sus casas. La Prefectura de Esmeralda se informa. Con el objetivo de rehabilitar la vía que conecta los recintos Santa Teresa Cacao de la parroquia La Unión del Cantón Atacames, la Prefectura de Esmeralda se encuentra realizando trabajos de excavación del suelo, construcción de alcantarillados y mejoramiento de la carretera. Esta obra permitirá que las comunidades aledañas se beneficien en la cosecha y expendio de su producción, así como en la movilización de sus pobladores. Se está realizando la rehabilitación de 5.8 kilómetros con un mejoramiento de cascote con un espesor de 30 centímetros y lastre de río con un espesor de 20 centímetros. El ancho del proyecto es 8 metros. Se están construyendo alcantarillas de diámetro 1.200 de 10 metros de longitud con cabezales de hormigón simple de 210 de resistencia a la compresión y una alcantarilla de diámetro 4.000 milímetros de hormigón armado con resistencia de 210 kilogramos. Giovanni Giler, del recinto Cupa, manifestó que gracias al apoyo de la prefecta Roberta Zambrano, se están mejorando las vías que dan acceso a la comunidad donde vive. Invita a que siga adelante y apoye siempre el trabajo que se está realizando. Un poco más agradecido y la verdad que por lo menos ya se ve que se están terminando las obras que quedaron empezadas. Ahora ya sabemos que tenemos una muy buena prefecta y de corazón lo digo de verdad que hasta ahora se están quedando los trabajos 10.000 veces mejor hechos, con una magnitud que se ve que se están trabajando, los trabajos están quedando bien hechos. De corazón, muchísimas gracias. Ya se ve que se van a terminar, se van a culminar. La Prefectura de Esmeraldas informa. La Prefectura de Esmeraldas, el gobierno autónomo descentralizado de Quinindé y de Río Verde, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, la Mesa Cantonal de Género de Muisne, ACNUR, la Fundación Lunita Lunera, CODESPA y los representantes de la comunidad GLBTI mantuvieron una importante reunión en las instalaciones del gobierno provincial donde trataron temas inherentes a la inclusión y en lo posterior realizarán actividades conjuntas como la celebración del Día Internacional de la Diversidad Sexual, donde se ejecutará una marcha programada para el 28 de junio del presente año. El 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo Gay a nivel internacional. Aquí en nuestra provincia se le denomina el Día de la Diversidad Sexual. Queremos agradecer a la Mesa Provincial de Género, liderada por nuestra prefecta Roberta Zambrano, quien ha hecho partícipe a todos y todas, especialmente a la comunidad GLBTI, porque de aquí, de esta Mesa Provincial, nace, nace lo preparativo y el apoyo para que nosotros podamos desarrollar estas actividades. La Prefectura informa. Roberta Zambrano Prefecta. Juntos, haremos historia.